Yo a Marcelo lo adoro, lo adoro y él a mí y me encanta, pero me encanta verlo feliz igual. ¿Por qué? Porque él dijo que habíamos tenido algo, ¿te acuerdas? Sí, se confirmó, lo confirmaron ustedes. No había yerba. ¿Estás enamorada de Corvo? Para, Marcelo. Bueno, quiero preguntar directo. ¿Estás enamorada de Milet? Recontra. ¿Por qué no le puede decir? Si nunca salieron. ¿Ustedes salieron? Sí, en un momento es... ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa ahora? ¿Yo qué pregunto? Coqui Ramírez mandó al frente a Marcelo Tinelli y contó lo que sucedió entre ellos. Sincera, directa y sin pelos en la lengua. De esta manera es como se muestra una de las participantes que más da que hablar en el bailando. El programa que lleva adelante Marcelo Tinelli a través de la pantalla de América TV. Se trata de Coqui Ramírez, quien finalmente confirmó que entre ella y el conductor pasaban cosas. Esto sucedió en Intrusos, el ciclo de Florencia de la Quinta. Yo a Marcelo lo adoro y él a mí. Me encanta, me encanta verlo feliz. Comenzó diciendo la cantante cordobesa. ¿Fue fuerte el de Mejonco en ese momento? Fue como lanzó la conductora más punzante que nunca. Para mí fue fuerte. Lanzó una de las panelistas. Ahora hay un video dando vueltas donde él dijo que habíamos tenido algo. Afirmó Coqui Ramírez. Sí, se confirmó. Lo confirmaron ustedes. Acotaron los presentadores. Lo confirmó Pampita diciendo que los vio tomando mates en el de Parque. Dijo en ese momento Laura Uffal, la reconocida periodista de Espectáculos. Hubo una situación. Capaz ya lo puedo contar. Hasta hacíamos como Sketch en ese momento. Yo estaba lastimada. Me ponía como en una camilla. Él venía y me hacía masajes. Un día bailando, Marcelo me va a matar. Comentó la participante del bailando. Contalo, es divertido. Fue lo que le pidieron los panelistas. ¿Seguro? Es divertido. Estábamos los dos hablando apretados y no sé qué. Estaba la cámara de arriba. Me dijo que no me corriera. Era una cosa. Se me pone la piel de gallina. Qué lindo. Fue una época hermosa. Estaba solterísimo. Hecho un bombonazo. Yo también. Dijo. Rememorando lo que vivieron. Hubo entonces mucha pasión en esa pareja. Fue lo que apuntaron. Mucho al aire. Yo sé que traspasó. Era tremendo. Ahora con Milet me parece que es más vida real. Fue lo que apuntó Coqui Ramírez. Igual para mí las noches más fuertes son en Bolívar. No sé por qué. Disparó punzante Flor de la B. Dejando a todos con la boca abierta. Y dando a entender que conoce muchos detalles. Ah, se encontraban en Bolívar. Infirieron sus panelistas ante el silencio y la sonrisa de Coqui. Cabe recordar que en aquella época Marcelo Tinelli coqueteaba tanto con Coqui Ramírez como con Milet Figueroa. Pero sin embargo el flechazo final fue hacia Milet Figueroa. También recordemos que Marcelo Tinelli y Coqui Ramírez también han tenido una historia pasada de coqueteo, de mucha sonrisa, de mucho coqueteo en los diferentes programas en los que ha participado Coqui Ramírez. Asimismo en el mismo formato del Bailando 2023. Yo soy Loveliles. Si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.